En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Cristo transfigurado esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a una montaña elevada. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres levantaré aquí mismo tres carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube, Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hermanos, hermanas, hoy ya no solo Pedro, Santiago y Juan son elegidos por Jesucristo para subir a la montaña santa. A cada uno de nosotros, Cristo nos invita para que podamos ser también nosotros testigos de su transfiguración. Nos preguntamos, ¿cuándo, dónde hemos visto a Jesús con ese rostro luminoso, con esas vestiduras blancas como la luz? Ojalá marquemos en nuestro calendario, como un hito de fe, esas experiencias. Pero ojalá que no solo podamos, como historiadores, consignar un hecho antiguo y de otros, sino que cada uno por contagio podamos también ser hombres y mujeres que experimentan la transfiguración. ¿Qué es lo que irradia nuestro rostro y nuestras vestiduras? ¿Qué experiencias en nuestra vida nos han cambiado junto a este hombre que vio a Cristo transfigurado en el pobre, pero que finalmente él mismo irradiaba ese contagio de santidad? Podamos, como Alberto Hurtado, ser en el hoy de nuestro Chile y de nuestra historia, en tu familia y trabajo, en nuestros contextos vitales concretamente, testigos del transfigurado. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abráceme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos invita a vivir también como transfigurados les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.